Llegó la agenda. David Holguín se inspiró en la vida de Julia Pastrana, conocida como la mujer más fea del mundo, para crear una obra que cuestiona la concepción de la belleza. Pablo León de la Barra, curador del Museo Guggenheim, seleccionó a 40 artistas de países latinoamericanos para dar un panorama del arte contemporáneo de la región. Verás más de 40 obras de diferentes formatos de creadores como Gabriel Orozco, Alexander Apóstol y Amalia Pica. El artista mexicano Martín Soto-Climent presenta esta exposición en la que hace una metáfora del estado de ensueño y además nos da un vistazo a su proceso creativo. Si te gusta la fotografía, no solo te deleitarás en esta muestra al ver piezas de fotógrafos como Joan Fontcuberta, Thomas Roof y Cindy Sherman, sino también apreciarás un análisis desde las propuestas del semiólogo Roland Barthes. La nueva entrega de Star Wars, dirigida por J.J. Abrams, ocurre 30 años después de los acontecimientos de El Retorno del Jedi, lo que permite un nuevo desfile de héroes y villanos sin dejar de lado a Leia, Luke y Han Solo. Por fin se estrena la biopic del creador de Apple del director inglés Danny Boyle. Michael Fassbender será el encargado de darle vida a Jobs. En el elenco también figuran Kate Winslet y Seth Rogen. Si buscas cine de calidad para niños visita Le Cinema. En este ciclo proyectarán las cintas Peabody Sherman y Paddington. Despide el año en una de las playas más bellas de la república y escuchando la música de Goose Goose, Damian Lazarus, Clapton y Andrés VII. Christian Jan y Pablo Cantú presentarán los temas de su más reciente disco Dualidad. No pierdas la oportunidad de escuchar sus éxitos Amarrado y Entre Dos Mundos. La fiesta Queens cierra el año con un espectáculo navideño de la mano de Sion, el artista neoyorquino que hizo el arte de Fever to Tell de los Yeah, Yeah, Yes y autor de canciones como My Love Grows in the Dark. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda Arca Time Out.